¡Suscríbete! 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 como superman entran de como spiderman y subiste es como su programa sí porque esperman no pueden ver vamos ni a un día por compadre tico ya tenemos todo esto y pues como podemos ver tenemos un increíble bioma está muy genial chicos y conocido este idioma está más genial para si quieren hacer una serie subió en la verdad se los recomiendo me pongo el loco y yo me despido gracias por estar apoyando el canal gracias un besazo un besazo adiós y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que es G2A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero